Calor. Salvo en alguna extraña ocasión, en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas siempre las altas temperaturas son las protagonistas. Este sábado, el tradicional desfile ha tenido lugar en Sevilla y los termómetros marcaban 35 grados. El caso es que los reyes han presidido la jornada en solitario, bueno con la ministra correspondiente, pero sin los eméritos a su lado, cosa que Juan Carlos, 81, sí quería. La verdad es que Sevilla en primavera pide rojo, algo alegre y así se lo ha tomado la reina Leticia, 46 años con su outfit de este sábado. Ella sabe que con ese tono es difícil errar y ha ido sobre seguro. Más información, Leticia, con tacones en la feria del libro, con Carmela chupando cámara. Gracias por ver el video.